Muy buenas, aquí vamos a subir nuevamente a la clase de compuestos heterocíclicos y vamos a continuar desde la síntesis de la aspiridina. Anteriormente, en la clase pasada, nosotros revisamos la síntesis de Hans, que hablaba principalmente que era la condensación entre dos carbonilos en posición 1, 2, 3, 4, en posición 2, 4, 2, 3, 4, con un aldeído. El R del aldeído es el componente que queda en la posición 4 con respecto a la aspiridina y los componentes que están acá son los que quedan en la posición 3 correspondiente. La reacción transcurre mediante una reacción de condensación aldólica entre el aldeído y el carbono alfa que está acá. Posteriormente, acá se ve la condensación aldólica. Posteriormente, se genera una segunda reacción que es una adición de Michael, que es nuevamente el segundo carbanión, ataca el doble enlace y se genera este tipo de sustancia. Por una adición 5 más 1, con un amoníaco, se forma la amina y la amina ataca el carbonilo para formar este intermediario que puede ser oxidado hasta la piridina. Esa es principalmente la primera parte de la reacción. La reacción o también la síntesis de Huerechi, que es la segunda opción que nosotros tenemos para poder sintetizar piridina, se basa principalmente en este carbonilo también, que está en posición 2-4, pero tiene un sustituyente, en este caso es un carboxilato. Entonces está en la posición 2, 3 y 4. Y tenemos acá una amida, pero esa amida tiene un grupo ciano, lo que provee que este carbono que está acá, o estos hidrógenos que están acá, sean bastante ácidos. Los hidrógenos que están acá, sean bastante ácidos, muy ácidos. Entonces, ¿cómo transcurre la reacción? La reacción transcurre por la reacción que tiene este compuesto primero hasta amida, con el cianuro, en contacto con la base que estamos utilizando. La base que plantea este problema es el carbonato. Entonces, uno de los hidrógenos es eliminado por este carbonato, y vamos a formar el carbanión, que es muy importante en el proceso de síntesis de esta piridina. Una vez que tenemos el carbanión, este carbanión incluso puede estabilizarse por estructuras de resonancia de forma de nol. Pero ese paso nosotros lo vamos a saltar. Vamos a hacerlo directamente con la estructura que está planteada arriba. En este punto, el carbono que está acá va a atacar el carbono más positivo de estos tres carbonitos que están acá, del acido de este de acá, este que está aquí, y este que está acá. Entonces, el ataque va en este sentido porque este carbono tiene posibilidad de tener estructuras resonantes con su vecino, entonces por eso es que es un poquito más estable. Nos tiramos tapado arriba y vamos a tener el primer intermediario de síntesis, que es un ciclo o un casi ciclo. Vamos a poner acá el cienuro. Vamos a tirar la mitad para acá. Y acá tendríamos que colocar todos los componentes principales. El oxígeno negativo y el otro carbonilo. Acá lo que debe pasar, y lo vamos a hacer en un solo paso para aprovechar un poco el tiempo, entonces este va a quitarse ese protón de acá y el carbonato se va a llevar el protón que está aquí. Entonces cuando este venga a formar su doble enlace, este va a ser eliminado. Entonces, es para ahorrarme solamente un par de pasos. Etilo, si lo quieren hacer por paso ustedes, lo que deberían hacer es formar el alcohol, que está acá, y después el carbonato quita el hidrógeno que está acá, este viene a formar el doble enlace a esta carga negativa y se elimina como un grupo OH el término de la reacción. Tenemos ahí casi, casi terminado el problema. En este punto, llegamos acá que los pares electrónicos del nitrógeno de esta vida pueden atacar el carbono nilo vecino con el propósito de formar el primer ciclo que estamos viendo acá. Cuando esto ocurra, cuando este venga para acá, este va a venir para acá, ya vamos a tener los ciclos de 6. y lo vamos a dibujar de la manera más pulcra que se puede. Oxígeno negativo 100 euros. Y acá está la amida. Este tiene carga positiva, porque tiene 4 enlaces. Lo que debería ocurrir acá es que cuando este grupo se elimina, también se pierde un OH en algún momento. ¿Ya? Porque es el carbonato que está acá, esto viene y se pierde como OH. Entonces, vamos a hacer rápidamente acá el menos protón más protón. Y esta estructura de acá, uno de estos hidrógenos lo vamos a llevar al oxígeno que está acá al lado. Hidrógeno. Oxígeno. Aquí falta el metilo. Metilo. Ester. Dole enlace. Cienuro. Y la cetona. Entonces, uno de esos OH que se liberaron en algún momento o cualquiera de las bases va a seguir sacando hidrógenos ácidos. En nuestro caso sería el de acá. Cuando este se lleve ese hidrógeno de ahí, este va a venir a formar el dole enlace y este grupo va a ser eliminado. Esto que está ocurriendo acá es lo mismo que pasa en este punto de acá. Que era para ahorrar pasos. Finalmente, llegamos a la estructura propuesta. Está el sistema que está acá. Está escrito de manera inversa pero es lo mismo. ¿Se pica? Misma estructura. Cianuro, etilo y carbonilo están para el mismo lado y el metilo está al lado contrario. Y ese es el mecanismo de esa reacción. Sigamos avanzando. Otra ruta para poder sintetizar las piridinas es la reacción que tiene o basarse en la reacción de 10 salders. La reacción de 10 salders permite la síntesis de cicloxeno a partir de dienos conjugados. Por ejemplo, el 1, 3, butadieno más eteno. ¿Qué ocurre acá? Esta reacción es concertada. Ocurre en un único paso lógicamente por medidas de... o sea, por temperatura y por presión. ¿Qué es lo que ocurre inicialmente? Los pares de electrones que están acá van a intentar formar un enlace entre ese carbono y ese carbono. Estos pares de acá van a intentar formar un enlace entre el carbono que está aquí con el que está acá y este va a venir a formar la insaturación al lado contrario. Entonces, cuando tiene estos sistemas de dobles enlaces y dos dobles enlaces conjugados, siempre, o sea, la mayor parte de las veces se forma eso, que es un cicloxeno. Entonces, observemos acá la estructura que tenemos de este heterociclo. Tenemos dobles enlaces conjugados y tenemos un doble enlace que va a estar... está siendo provisto por la otra molécula. Entonces, estos van a venir a formar el enlace, viene para acá y esto va a formar el enlace. Entonces, formamos una estructura tipo cicloxeno. ¿Se fijan? Más o menos iguales. Lo que podemos hacer acá en este punto es hacer una pequeña hidrólisis para poder romper este enlace éter de este biciclo que nosotros acabamos de preparar y hacemos la ruptura y obtenemos esta primera sustancia. Esta acá es susceptible a ser eliminada por pérdida de protón o la ruptura o la ruptura del grugo de agua porque recuerden que este, como estamos en medio ácido, va a protoner este OH que está acá se va a transformar en una molécula de agua esto se va a perder va a quedar una carga positiva que está acá entonces el enlace va a venir a formar el doble enlace acá y esto se va a perder como un protón y obtenemos ahí la aromatización. Entonces tenemos la vía de síntesis por diásalda por condensaciones y por condensaciones eso principalmente. Vamos ahora a hablar un poco de las reacciones que tiene la aspirina la vamos a separar principalmente en dos familias reacciones de sustitución electrofílica y de sustitución nucleofílica las electrofílicas al igual que en el caso del benceno es la incorporación de grupos funcionales dentro del anillo aromático y este nuevo grupo funcional tiene que tener un delta positivo algunos electrofilos conocidos el grupo nitro el grupo nitro se forma por la mezcla entre ácido sulfúrico y ácido nítrico genera y le viene hasta este ion que es incorporado dentro del anillo del benceno otro electrofilo por ejemplo el metilopositivo este metilopositivo proviene por ejemplo del cloruro de metilo y se utiliza un catalizador como el tricloruro de aluminio se genera esta sustancia que es incorporada dentro del anillo del benceno el problema que tenemos acá es que en el caso de las piridinas el nitrógeno de la piridina lo vamos a anotar acá arriba para que tengan la noción el nitrógeno de la piridina tiene paras de electrones y esos paras de electrones actúan como un nucleofilo eso quiere decir que ante cualquier electrófilo la primera reacción va a ser entre los pares electrónicos del nitrógeno hacia el electrófilo para formar este tipo de sustancia con carga positiva y teniendo esa consideración el segundo equivalente del electrófilo tiene la posibilidad de entrar en el carbono alfa o en el carbono 2 en el carbono beta o el carbono 3 o el carbono gamma o el carbono 4 con respecto al nitrógeno se explican 2 3 o 4 imaginemos que la sustitución es en el carbono 3 entra el electrófilo queda la carga positiva en este carbono que está acá entonces se empieza a generar estructuras resonantes y después esta se pierde por ejemplo este cuando este protón quiera irse o se vaya como un protón acá se va a generar el doble enlace en el caso de que el electrófilo entrase en la posición 2 o en la posición 4 cualquiera sea de ellas podemos observar que en algunos puntos de ellos el nitrógeno va a tener doble carga positiva y eso no está correcto eso quiere decir que estas dos intermedias de acá no aportan a la estabilidad de de la estructura resonante cuando se incorpora el grupo electrófilo por ende en el caso de las piridinas libres que no tienen ningún otro sustituyente principalmente los electrófilos ingresan en la posición 3 para tenerlo en consideración esa es más o menos la explicación entonces las sustituciones antes de entrar a la sustitución en el carbono siempre pasan por el nitrógeno siempre y cuando esté la piridina libre ¿qué quiere decir eso? como dije recién sustituyente por ejemplo en el caso del yuduro de metilo CH3I los pares electrónicos de la pirina van a atacar al metilo y esto va a ser eliminado entonces van a formar acá el N-metil piridino y el ión yuduro va a estar de contraión si hacemos la reacción por ejemplo de nitración pero utilizando el nitrante la sal nitrante el tetrafluoroborato de nitrosilo o no de nitronio tenemos acá de nitronio nuevamente los pares electrónicos del nitrógeno van a atacar al nitronio para formar esta estructura que está acá si lo hacemos con un derivado halogenado o un cloruro de acilo obtenemos esto y si lo hacemos con trióxido de azufre para hacer ácidos sulfónicos también obtenemos esto entonces las reacciones usualmente son bastante complicadas siempre y cuando esté la piridina libre la reacción de Friedrich-Kraft Friedrich-Kraft disculpen usualmente no es posible en las piridinas libres porque ocurre el mismo sistema la acilación de Friedrich-Kraft utiliza un derivado halogenado y un catalizador que principalmente es el aluminio y por ejemplo en el caso de si fuera el cloruro podría ser el tricloruro de aluminio la piridina al ser ávida también por centros positivos también es ávida o interactúa rápidamente con los metales para formar una especie de complejos entonces si hay piridina libre y queremos hacer la acilación de Friedrich-Kraft no se puede porque se va a formar una especie de complejo entre la piridina y el aluminio entonces es más complicado ¿cómo podemos observar ello? más o menos con las condiciones de reacción si queremos nitrar condiciones extremas 24 horas de reflujo a 300 grados y solamente un 6% de rendimiento es bastante bajo pero si la piridina tiene algún tipo de sustituyente como por ejemplo grupos donadores de electrones o grupos activadores la reacción ocurre con mayor facilidad recuerden que los activadores forventan las reacciones de sustitución electrofílica en las posiciones 2 y en las posiciones 4 posiciones 2 y posición 4 con respecto al grupo en cuestión por ejemplo esta sustancia de acá el metilo posición 4 posición 2 y posición 2 está bastante favorecida y hay un alto porcentaje de rendimiento por ejemplo ahí del 90% en cambio si nosotros queremos proteger o eliminar los pares de electrones que tiene acá por ejemplo considerando la reacción con el yoduro de metilo generamos este intermediario y hacemos el proceso de reacción 70% de rendimiento cabe señalar que las tanto las pirinas libres como las pirinas con grupos activadores al entrar en contacto con estos ácidos fuertes gran parte de ellas sufre la primera reacción que es de protonación y después tiene que generarse la reacción de incursión del segundo o incorporación del segundo grupo funcional es bastante complicado acá tenemos la reacción de sulfonación nuevamente la reacción directa bajo rendimiento pero podemos hacer un bypass incorporando a mercurio o sales de mercurio a la reacción entonces el nitrógeno se va a coordinar ese mercurio dejando libre o sea atrapando estos pares de electrones y así se genera la reacción de sustitución electrofílica con bastante facilidad siempre estamos viendo que la sustitución ocurre en el carbono 3 o sea el vierde eso acá tendremos otras condiciones para agregar halógenos dentro del anillo de la pirinina en condiciones relativamente normales acá tenemos un resumen de las reacciones que sufren las pirinas de forma electrofílica la sulfonación al nitrógeno la reacción con oluros de ácido protonación del nitrógeno ácidos de lewis incorporación o formación de un enlace cloruros de acilo formamos ahí el acetilo yoduro de metilo la metilación o alquilación del nitrógeno entonces básicamente son las reacciones que ocurren ¿cómo podemos evitar eso? generalmente protegiendo o eliminando los pares electrónicos del nitrógeno por hacer la vía por la formación del alquilo o el alquil en alquilpirina si bien es bastante sencillo de hacer el proceso de remoción del metilo del nitrógeno es bastante difícil por eso que se opta por hacer o icocorar un óxido y ese óxido se hace por la reacción de esta vía con un reactivo que es el metacloro pervenzoico o el ácido metacloro pervenzoico que observamos que acá hay un enlace pero óxido entonces ¿qué va a ocurrir? que va a venir en la vía va a atacar a este oxígeno que está acá y ese hidrógeno va a migrar al oxígeno vecino formando el ácido metacloro pervenzoico con los oxígenos que normalmente tienen los ácidos carboxílicos y generando el n-óxido de piridinio ese es el nombre que tienen que conocer al generar el n-óxido de piridinio podemos observar que podemos tener estructuras resonantes si esto viene a ser la resonancia esto viene para acá y tenemos la carga negativa en este sistema que está acá en el carbono 2 o si esto viene a resonar tenemos ahí la carga negativa en el carbono 4 que conclusión podemos sacar de este punto si nosotros la reacción la hacemos desde la piridina libre el electrófilo principalmente va a entrar en el carbono número 3 con bajo rendimiento pero si hacemos la reacción con el peracido y formamos los n-óxido y piridinio la sustitución va a ocurrir en los carbonos 2 y en los carbonos 4 con muy buenos rendimientos esa es más o menos la idea una vez que nosotros ya incorporamos el electrófilo que a nosotros nos interesa dentro de la estructura de la pirina tenemos que remover el enlace de nitrógeno-oxígeno y para ello se utiliza compuestos de fósforo como por ejemplo la trifenil fosfina por la reacción que la fosfina ataca al oxígeno se libera y forma el óxido de trifenil fosfolio entonces ya considerando teniendo el n-óxido de piridinio podemos observar o ver que la reacción baja sus condiciones drásticas anteriormente eran 300 grados por 24 horas con la pirina libre y como su forma de n-óxido la reacción ocurre más o menos a 100 grados y formamos aquí la incorporación del grupo nitro y después lógicamente podemos remover y obtener el 4-nitro 4-nitro-piridina tenemos que considerar que esta reacción cambie las posiciones la posición 2 a la posición 4 y en la posición anterior es la posición 3 entonces dependiendo de donde yo quiera incorporar el grupo nucleófilo tengo que optar o si la hago directamente con la pirina o si paso con la formación del n-óxido correspondiente ahora vamos a hablar de la sustitución nucleofílica de la pirina nucleofílica que quiere decir que vamos a tener la incorporación de grupos con carga negativa que se van a incorporar tanto en la posición 2 posición 3 o en la posición 4 de la pirina ¿cuál es la ventaja que tiene el uso de nucleófilos? cuando el nucleófilo ataca a uno de estos carbonos lleva la carga negativa al nitrógeno en esta posición y se ataca en la posición 4 en esta otra posición en cambio si el ataque es en la posición 3 se fijan en ningún momento esta carga negativa está acá entra en contacto con el nitrógeno entonces es una estructura en este caso no estable por ende la sustitución nucleofílica de pirinas ocurre en el carbono 2 y en el carbono 4 con respecto al ciclo ahí tenemos más o menos las estructuras resonantes nuevamente para que podamos ver cuáles son las que aportan la estabilidad principalmente son esa y son esa ¿cuál es el núcleo? uno de los nucleófilos que hemos estudiado uno de los o por lo menos que puedan conocer es el nitrógeno con carga negativa en este caso es el aminuro de sodio que usualmente se forma por la reacción entre amoníaco y sodio metálico generando esta sustancia que está acá una vez teniendo el aminuro el aminuro va a atacar a ese carbono y esto se va a abrir entonces generará esta sustancia que está acá que luego ocurre que en el medio usualmente también hay harta concentración de aminuros y vamos a sacar el hidrógeno que está aquí bastante ácido y generando ahí la liberación de la amina cabe recargar que la aminación de aminas libres con sodamina favorece mucho la posición 2 porque en alguno de los intermediarios el sodio que tenemos acá funciona como un puente estabilizador entonces ayuda mucho entonces las aminuros usualmente la reacción es en 2 si tenemos ahora un derivado halogenado en la piridina y queremos incorporar un nucleófilo o en el caso que está acá lo que ocurre es que el nucleófilo no se incorpora al anillo aromático sino que preferiblemente lo que hace trata de hacer una reacción de sustitución nucleofílica ¿por qué? porque los cloros o los haluros son buenos grupos salientes entonces el nucleófilo ataca a ese carbono que está acá y elimina el ion cloruro y se incorpora el nucleófilo esa es más o menos la idea entonces acá tenemos algunos ejemplos si utilizamos la la metilamina y la hemos escrito de otra manera para que la vean porque metilamina que obtenemos acá que estos pares de electrones van a incorporarse en el carbono 2 por donde esta estructura si nosotros en vez de tener esta sustancia que está acá tenemos una base fuerte como por ejemplo esa el metoxia va a ser una reacción de sustitución y se va a eliminar el ion cloruro formando este compuesto que está acá y si usamos hidracina obtenemos el compuesto que está aquí eso funciona con la cloropiridina en el caso de la 3-bromopiridina que está acá cuando hay contacto con la sodamina uno podría pensar que se genera una sustitución nucleofílica en ese carbono que está aquí y eso no ocurre lo que si ocurre es que el carbono vecino o es hidrógeno disculpen del carbono vecino tiene características ácido-base por ende el aminuro como es muy básico va a extraer ese protón va a dejar esta sustancia a este intermediario y este cuando va a venir a formar el enlace acá este se va a perder entonces se libera el hombro-muro y se forma esta estructura que es un ciclo que en alguna parte tiene un triple enlace el cual por reacción por algunos núcleos como por ejemplo el amoníaco podemos tener una mezcla de isómeros si es que el amoníaco entra aquí o si el amoníaco entra allí principalmente puede ser uno u el otro así vamos a ver la idea también tenemos la posibilidad de incorporar generalmente algunos nucleófilos partiendo del caso si lo hacemos desde un alquil piridina o si lo hacemos de un óxido de piridina en el caso del óxido de piridina si nosotros este lo hacemos reaccionar con un RI en este caso sería con un derivado halogenado la sustitución nucleofílica puede ocurrir tanto en 2 o en 4 ¿por qué? porque cuando este viene a formar el doble enlace acá este va a atacar al derivado halogenado y va a generar esta estructura o se va a mover por resonancia a la posición 4 para formar esta otra estructura estos grupos que están acá también son susceptibles a ser eliminados usualmente como el alcoxido exacto